infinitos consejos horóscopo chino del 26 de abril al 30 de abril del 2021 el horóscopo chino tiene para ti las mejores predicciones no te lo pierdas y mira lo que te depara el destino esta semana las mejores predicciones del horóscopo chino del 26 de abril al 30 de abril del 2021 ya están aquí así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado al amor la salud el dinero el trabajo y cómo debes actuar en cada caso dragón esta es una semana muy fuerte para elaborar planes inteligentes tu mente es muy imaginativa y capaz de ver nuevos caminos donde otros pueden acabar en callejones sin salida viajes incluso planificación de viajes cortos pueden ayudarte a descomprimirte y sentirte más optimista los deportes y retos físicos son muy buenos para ti dragón tu color será el dorado y tu número el 2 serpiente deberá salir de estas actitudes que te llevan a pensar que el dinero caerá en tu regazo del cielo y sin sacrificios esfuérzate te será imposible concretar aquella cita romántica destinada para esta semana paciencia busca reprogramarla no seas hijo del rigor en lo laboral mantén tu trabajo al día sin necesidad de órdenes de tus superiores serpiente tu color será el morado y tu número el 9 tigre puedes sentir que tienes un montón de trabajo por hacer para apoyar en casa y a la familia al mismo tiempo prefieres dar órdenes que recibirlas mira a ver si puedes retrasar las tareas más rutinarias es un momento ideal para ser parte de un acontecimiento comunitario o de una acción benéfica tigre tu color será el café y tu número el 4 gallo este es un buen momento ideal para unas vacaciones cortas es bueno ser aventurero aventurera pero es mejor ir con cautel incluso si los amigos te animan a hacer algo arriesgado disminuye la velocidad y juega lo seguro cuando tomes decisiones date tiempo para adaptarte cuando contemples un gran cambio gallo tu color será el amarillo y tu número el 5 búfalo la energía de esta semana te traerá tu deseo de conectar y unir a la gente puedes sentirte frustrado frustrada con situaciones que requieren paciencia es posible que te enfrentes a una situación en la que alguien estará feliz de señalar tus errores las preocupaciones o resentimientos se interpondrán en el camino de la felicidad evita tomarte las cosas de forma personal búfalo tu color será el negro y tu número el 3 caballo esta semana puede ser algo perezosa es posible que desees descansar leer dormir la siesta o dirigir tu atención hacia el interior puedes realmente disfrutar de estar en casa el tiempo pasando cerca de la naturaleza puede ser muy gratificante el mantenimiento de un ambiente relajado y tranquilo es una prioridad importante no te preocupes por las tareas pendientes caballo tu color será el azul y tu número el 2 pero la energía de esta semana aumenta la inseguridad de las personas las relaciones pueden ser frustrantes algo que parecía seguro pronto se encontrará con complicaciones si estás cortejando a alguien puedes encontrarte con que es un poco reservado y lento para comprometerse este es un buen día para relajarse y retrasar cualquier confrontación o decisión importante perro tu número será el 6 y tu color el verde rata quieres hacer un buen trabajo las dudas acerca de tus habilidades pueden ser paralizantes confía en que tienes dones para compartir las responsabilidades adicionales pueden poner a prueba tu serenidad es posible que tengas que pelear porque sientes que te falta lo necesario para hacer lo mejor posible evita demasiada autocrítica rata tu color ser el naranja y tu número el 5 cabra la energía te ayuda a expresarte delante de los demás sin embargo puedes sentir cierta inseguridad pasa más tiempo para organizarte o vistiéndote para tener tu mejor aspecto esto te ayudará a sentirte más cómoda y segura puede haber retrasos o cancelaciones haz todo lo posible teniendo en cuenta las limitaciones a las que te enfrentas cabra tu color ser el blanco y tu número el 8 ser 12 paciente con las personas que sean más reservadas deja que pase el tiempo para llegar a conocerse mejor esto puede ser cierto también en el trabajo aunque puede que no sea tu primera opción tómate el tiempo para establecer una buena base será una sabia decisión esta noche anima a alguien a quien amas cerdo tu color ser el rojo y tu número el 1 conejo te irá mejor siendo parte de un equipo tus buenas ideas asegurarán que llames la atención y que no pases desapercibido o desapercibida ten confianza para ser obstinado obstinada y energético o energética las reuniones serán frustrantes si tienes que mantener las críticas para ti mismo para ti misma sé flexible en tu trato con otros conejo tu color ser el verde y tu número el 7 mono la diferencia de opiniones con alguien cercano no tiene por qué arruinar la semana una persona más emocional puede querer que hables cuando no es fácil ni cómodo haz todo lo posible para que se entiendan la energía estimula las actividades sociales y las fiestas sale olvida tus problemas mono tu color ser el gris y tu número el 4 si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y en facebook en infinitos consejos